Damos a conocer a la opinión pública los avances en la investigación criminal contra los autores materiales del cobarde atentado contra el Presidente de la República y quienes lo acompañábamos en el helicóptero el pasado viernes 25 de julio. El trabajo de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, además de la inteligencia de las fuerzas militares, avanza de la siguiente forma. En primer lugar, se ha recibido información de una posible alianza criminal-narcotraficante entre el Frente Urbano del ELN y las disidencias de la FARC, Grupo Armado Residual 33, organizaciones narcotrificantes y criminales que delinquen en Norte de Santander y tienen presencia en Venezuela. A lo largo de todos estos años de gobierno del Presidente Duque, se ha sido implacable en la persecución y desmantelamiento de estas organizaciones narcocriminales que generan violencia, cometen homicidios colectivos, destruyen el medio ambiente y buscan atemorizar y amedrentar a los colombianos. Este solo año, nuestra Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación han capturado a cuatro cabecillas del ELN con fines de extradición por narcotráfico, lo mismo que ha propiciado golpes contundentes a estas organizaciones. Se han incautado más de 10 toneladas de cocaína y destruido más de 396 laboratorios en Norte de Santander. Con el fin de desmantelarlas, nuestra Fuerza Pública ha realizado más de 40 capturas de delincuentes de estas disidencias de la FARC y 53 del ELN. En total, 93 de estos delincuentes se han sido sometidos, desmovilizados, capturados o muertos en desarrollo de operaciones. También, por información, se han realizado los retratos hablados de quienes serían los responsables del atentado contra el señor Presidente de la República, cerca a la pista del aeropuerto de la ciudad de Cúcuta. Seguiremos sin tregua hasta capturar y llevar a la justicia a los responsables de este acto cobarde y terrorista. Las instituciones de Colombia son inquebrantables y nuestra Fuerza Pública ha garantizado y garantizará la estabilidad de las minas. Sobre todo, garantizará la solidez de nuestra democracia. Le pido al Director General de la Policía, al General Vargas, que profundice sobre los avances en el desarrollo de estas acciones recientes frente al atentado al señor Presidente de la República. Me permito informar los siguientes avances. Tal como lo ha indicado el señor Fiscal General de la Nación, esta investigación, este proceso judicial es un proceso priorizado con fiscales especializados de crimen organizado, con el Director de Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, quien tiene presencia en la ciudad de Cúcuta. La Policía Nacional ha destacado un equipo de 84 investigadores, en su mayoría de Bogotá del nivel central, al mando del Director de la Dijín. En la ciudad de Cúcuta hace presencia también el Director de Inteligencia de la Policía, con un grupo importante de inteligencia de nuestras Fuerzas Militares, conformando un equipo de más de 150 personas con dedicación exclusiva a capturar a los responsables del atentado contra el señor Presidente de la República, los señores ministros y las personas que iban en la comitiva en el helicóptero presidencial. Son más de 40 equipos especializados trabajando con estas 150 personas, en los diferentes campos de investigación, balística, grafología, en los retratos hablados que ya más adelante les voy a indicar los avances de los mismos, en el ánimo de encontrar la evidencia física y los elementos materiales probatorios, a partir de la información que se ha recolectado en la escena del delito y que ya en las líneas que se han dado públicamente y con la recompensa de los 3 mil millones de pesos, a recibir información frente al atentado. Se han realizado actividades de genética forense con balística y dactiloscopia. Se logró identificar que el fusil FAL es un fusil de origen belga, de Bélgica, ensamblado lo que se ha recolectado a través de mecanismos internacionales con el Laboratorio Forense de la Dijini del Cuerpo Técnico en Venezuela. El fusil AK-47 es un fusil Kalashnikov, fabricado en Alemania Oriental. Las pruebas balísticas están siendo realizadas. Se ha determinado que las vainillas encontradas tienen coincidencia balística con estos dos fusiles. Son de fabricación surafricana, venezolana, china, rusa y de Irán. Reitero que se sigue avanzando en todos los datos forenses y de laboratorio, con la evidencia física recolectada en el área, la cual todavía sigue siendo tratada por los técnicos de investigación criminal de la Fiscalía y de la Policía Nacional. De estos fusiles se tiene evidencia desde el año 2018 hasta la fecha de incautaciones similares en territorio colombiano, tanto de munición como con características similares a lo ya mencionado. Se está haciendo una correlación de eventos de tiempo, modo y lugar en el ánimo de que con los analistas especializados se logre encontrar elementos de información que sirvan para la investigación. De igual manera, se han realizado información, recolección y trabajo técnico sobre las celdas y todas las comunicaciones sobre el sector del aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, entrevistas judiciales, se han revisado las cámaras ya no solamente del sector del aeropuerto, sino de un vasto sector de la ciudad de Cúcuta. Se tienen ya más de 200 horas de grabación que se está precisamente analizando con parte de los equipos que les he descrito direccionados por un fiscal de la Fiscalía General de la Nación. Y hoy se permite informar a la ciudadanía y esperamos que a partir de estos retratos hablados de estos retratos hablados que fueron realizados con todas las técnicas judiciales dentro del programa metodológico diseñado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para lograr ubicar, identificar e individualizar a las personas a las cuales se les ha hecho estos retratos hablados. Quiero recordar los dos números a los cuales, por favor, las personas nos envíen información, como de hecho ya la estamos recibiendo. 321-394-5367 Repito, 321-394-5367 y 314-358-7212 314-358-7212 Absoluta reserva en términos de la información Con estos equipos se han desplazado de los mejores investigadores en apoyo para recolección de la información para garantizar la seguridad de las personas que nos brinden información como de hecho ya se está recibiendo. Queremos reiterar el pago de una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos para quienes ayuden a identificar a los responsables de este atentado. Muchas gracias, señor Ministro.